Si te gusta el contenido que ves en el canal, suscríbete y no olvides activar la campanita. Según reportaron medios locales, ayer sábado aproximadamente a las 3.53 de la tarde, ya al filo de las 4, sujetos que viajaban en al menos dos camionetas de modelo reciente y que no portaban placas de circulación, se llevaron a dos miembros de la Guardia Nacional. El hecho sucedió en el estacionamiento de la subestación de la Guardia Nacional División Caminos, que se encuentra ubicada a un costado de la carretera Federal Zacatecas-San Luis Potosí. En la grabación, podremos ver cómo uno de los elementos de la Guardia Nacional está parado en el estacionamiento a un lado de un automóvil de color amarillo, cuando de repente, una camioneta cerrada de color negro se aproxima rápidamente a él. De inmediato, se bajan varios sujetos y el gendarme, el oficial, levanta las manos en señal de rendición. A los pocos segundos, podemos apreciar al fondo también en el video, cómo llega otra camioneta también cerrada, pero esta de color blanco, presuntamente para apoyar a los sujetos que se llevaron a los miembros de la Guardia Nacional. Autoridades implementaron un fuerte operativo o en un fuerte despliegue policiaco, en donde participaron distintas corporaciones. Incluso, se usó un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública para intentar dar con el paradero de los oficiales y, claro, también con el paradero de los responsables. Hasta el momento de cuando se subió este video, no se ha dado con el paradero de los responsables, ni tampoco de los elementos de la Guardia Nacional. Sin más, pasamos a las imágenes. Un poquito más tarde. Ahí, ahí, empieza a grabar. Un poquito más tarde. Ahorita le voy a pasar unas fotos de los vehículos. Lo que pasa es que está tratando de descargar una encarga de las ruas. Y ahorita nos dejamos el espacio. Sí. Son... Son de... Parece como si fuera una... Element. Así que... Los co-cosos. Son... 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 Son...